Muy bien, y para todos ustedes hombres que nos están escribiendo en este momento en nuestras redes sociales arroba mananas con uno, pues les recomiendo que se cuiden mucho las uñas, que se hagan un buen pedicure porque eso a nosotros las mujeres también nos gusta, nos impacta a primera vista. Hola, muy buenos días, los invitamos al Salón Peluquería. No crean que solo el pedicure es para las mujeres, también es para los hombres. Bueno, entonces vamos a realizar los pasos, pasos de un pedicure. Bueno, me regalan los dos piecitos, vamos a... El primer paso que yo hago es aplicar gel antibacterial a la izquierda. Bueno, el segundo paso es, si las quiere bien cortas o no tan cortas, te gusta con corta uña o solo limón. El tercer paso es aplicar removeor de cutícula para remover cueritos para poder limpiarlos, las cimitas bien. Los metemos los piecitos al agua para que el removedor de cutícula haga efecto, agrandar los cueritos y para que se relaje un poco el caballero. Bueno, el siguiente paso es secar un poco los pies y remover los cueritos. Bueno, el siguiente paso es pulir por los laditos todos los cueritos que van saliendo, quitando, para retirar, para que quede más limpia la uñita. Bueno, el siguiente paso es retirar cueritos que estén molestando a alguien. El siguiente procedimiento es pulir la uñita para quitar todas las impurezas que hayan quedado. Bueno, el siguiente paso vamos a quitar callitos para dejar limpiecitos los pies por debajo que queden bien hidrataditos. Luego me gusta aplicarle aceite para que queden más hidratados. Bueno, esta es la parte como más relajante para los clientes porque se... Y luego aplicamos un poco de base híbrido. Como ustedes pudieron observar, el Salón Peluquería les ofrece la garantía de que sus pies van a salir totalmente sanos y bellos. El pedicure no solamente es para hombres, también es para mujeres. Los invitamos al Salón Peluquería porque si tú luces bien, nosotros lucimos bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!